VIDEANDAS.COM Se nos ha dado el apoyo para nosotros construir un salón. Realmente nosotros deberíamos estar en esta parte, dando clases, lo que es abajo del árbol, en las llantas, sobre las piedras, dando clases. Pero el dueño de la casa, que está al lado, nos dio la oportunidad de, digamoslo así, de tener un lugar resguardándonos de la lluvia, pues, de las altas temperaturas, ya estamos en un lugar, más sin embargo no es propio. Tengo entendido que desde que inició la secundaria. Ya son muchos años. Tiene alrededor de 4 o 5 años la secundaria, me parece. En este momento cuento con 14 alumnos. 14, de momento. ¿Ustedes ya hicieron en algún momento la petición a las autoridades correspondientes para una secundaria, hacer un salón o algo? Pues, tengo entendido, yo entré entre este ciclo y tengo entendido, me mencionan los padres de familia, que ya se hizo anteriormente. Varias peticiones, más sin embargo, pues, no se ha dado una respuesta. Incluso el terreno ya está donado. ¿Ya hay un terreno para él? Ya hay un terreno donado. Las veces que han platicado ustedes, ¿cuál es la respuesta que les dan? Pues, para empezar, son varios movimientos. Incluso me dijeron que hay que escriturarlo y demás. Más sin embargo, me estoy apoyando ahorita con el encargado de la comunidad para, pues, agilizar esto, porque no es posible que estemos en estas condiciones. ¿Nos acompaña a dar un...? Claro. Nuestro pasillo de entrada, aquí es donde normalmente realizamos los periódicos morales, que, pues, los dejamos de hacer porque realmente no te decora nada tu espacio de trabajo. Pasamos un poquito más hacia adelante y esta es nuestra biblioteca. Aquí obtenemos nosotros la mayoría de información. ¿Por qué? Porque tampoco contamos con internet. Estamos hablando de una secundaria rural, que, pues, no tenemos el internet al alcance de la mano. De lado, de acá tenemos, pues, se podría decir como el nuestro almacén. No, hacia adelante, de este lado, perdón, de este lado dábamos clases antes. Pero, ¿qué pasa aquí? El dueño de esta casa, pues, tiene pastilla de frijol. Oh, es muy tóxico. Demasiado. Entonces, si usted se arrima un poco más, alcanza a oler. No puedo tener los niños aquí, tuvimos que pasarlos hacia acá. Más adelante, pues, el patio. Este, normalmente dice que se quema la basura. Ya no lo estoy haciendo porque me da pendiente con los niños. Antes sí lo hacían. Porque tampoco, pues, hay, como se podría decir, un servicio de recolección de basura. ¿Nunca pasa el camión por aquí? Tengo entendido yo que por estos rumbos no. Entonces, a los niños se les hacía más fácil quemarla con su maestro anterior que, pues, ir a tirarla o depositarla. Normalmente, yo ya me quiero encargar de no volver a hacer esto por miedos. Se puede ver el adobe, se puede ver, pues, que esto está fácil de incendiarse. Se confían por lo mismo de que está verde lo de alrededor, más. No me quiero confiar. ¿Y nuestro baño? Obviamente no lo usamos. Entonces, nosotros tenemos que salir, este, hacia atrás. Está el kinder. El kinder nos prestan, son si están las cienes de baño. Más sin embargo, si está lloviendo, pues, mis niños no pueden salir al baño. Tenemos agua. Sí tenemos agua. Gracias a Dios, digo. Tiene fuga. Por eso se puede ver todo el tiradero y hable con un padre de familia que nos va a arreglar este problema. Pues, se pueden ver las puertas. Incluso aquí también hay guardadas demasiadas cosas del dueño. Que, pues, claro, no podemos decirle al dueño, sáquenos sus cosas, porque primero nos saca a nosotros, ¿verdad? Esto es propiedad privada. De hecho, no deberíamos estar aquí. Tendría que estarles dando clases abajo de un árbol. Y este es un cuarto. Al igual que... Últimamente se ha puesto algo peligroso porque, bueno, siempre he sido así. Pasan lagartijos por las tejas. Pasan ratas. Este... Como... Bueno, no sé si pueden ver, es de adobe. Incluso aquí hay telarañas. Me salen arañitas. Y, pues... Alacranes. Alacranes. Todo ese tipo de cosas. Y este es mi salón de clases. Aquí tengo a... 14 niños. Y, pues, por decirlo, para que el niño de la esquina salga al baño, primero tengo que sacar toda esta fila. Para que el niño salga. Igual con la siguiente y la siguiente... También con ella, pues, tiene que salir esta fila. O salirme yo para que los niños pasen por aquel lado. Y, pues, son nuestras condiciones. Incluso estas mesas son de primaria. Realmente, mesas de secundaria son las naranjas. ¿Ustedes en algún momento han dado clases afuera? De vez en cuando sí prefiero sacarlos porque los niños aquí se me... ¿Cómo se podría decir? Se estresan por el espacio porque no pueden interactuar bien. No pueden aprender bien. ¿Cómo decirlo? O si los pongo a trabajar en equipos, ¿cómo los reúno en equipos aquí? Si pongo a hacer actividades recreativas, ¿cómo me hacen ellos? Algo así incluso. Pues, no, no hay manera de trabajar más que estar sentados volteando hacia el frente. Entonces, para algún tipo de actividad extracurricular o algo por el estilo, yo tengo que sacarlos afuera. Porque, pues, los niños así no me caben. ¿Cuál sería alguna de las peticiones que se pudiesen hacer? ¿Qué harían ustedes? Usted como maestra. Realmente, si le pregunta incluso a los niños, no pedimos una secundaria, pues, tan grande ni de las de Cayotas. Entonces, yo le pedimos un salón, luz, agua y su respectivo baño. Es todo lo que necesitamos para nosotros. Son dos alumnos de esta secundaria. Este, ¿cuál es tu nombre? Álvaro Orozco Pérez. ¿Y el tuyo? Karen Lisbeth Romero Jiménez. ¿En qué grado van ustedes? Tercero de secundaria. También en tercero. Sí. ¿Qué es lo que opinan ustedes de esta escuela, de esta secundaria? Pues, la verdad, yo opinaría que, como es una casita vieja que tiene antigüedad, de hecho, hace unos años, quizá 20 o 25, era una tienda de un señor que se llamaba Don Víctor y Doña Chola, que le llamaban. Y ahora su hijo de él no la prestó, pero estamos en muy malas condiciones. De hecho, yo, para salir, tienen que salir cinco alumnos de mi misma fila y es un problema porque, pues, ocupa tiempo y dedicación para eso. ¿Qué petición le harías tú a las autoridades correspondientes sobre esto? Pues, de hecho, como dijo la maestra, yo lo único que pediría es un salón que copiéramos bien para las actividades procreativas y también un baño para poder, pues, hacer nuestras necesidades. Y alguna cancha o algún lugar especial para podernos divertir en la hora del receso. Para practicar el deporte, ¿no? Buenísimos para el fútbol. Muy bien, eso habla bien. A ver, pues, a ti las mismas preguntas, ¿qué es lo que te opinas de esta secundaria? Pues, sí, también lo mismo, que estamos en muy malas condiciones y que tenemos poco espacio para salir y que, pues, necesitamos un baño para hacer nuestras necesidades ya como no lo tenemos. ¿Ya has tenido problemas que te hayas topado un lagartijo o algo, por decirlo? ¿Sí? ¿Le tienes miedo? Pues, sí, un poco. Entonces, sería una buena petición hacerle al presidente este tipo de... Sí, también, pues, que hay muchos animales y les tenemos miedo a que nos piquen o nos hagan algo. Gracias. ¡Gracias! Vila Andas.com ¡Suscríbete al canal!